Por el momento hemos quitado lo que han sido 56 parquímetros de lo que es de la calle donde está Abelardo L. Rodríguez hasta la calle González, son los únicos que tenemos ahorita nosotros para quitar, nos han dicho si los vamos a poder instalar en otra parte o se van a quedar así mientras dura lo que es el proceso de la pavimentación, que supuestamente va a durar de lo que es ahora en noviembre a principios últimos de enero del 2014. La gente que utiliza las vías alternas, que también son parte de donde se encuentran los estacionómetros, por ejemplo algunos callejones, ¿qué va a pasar con esos estacionamientos, esos estacionómetros? ¿Ahí se van a mantener por lo que deciden alguna cosa distinta en el municipio? Sí, esos se van a mantener igual, los únicos parquímetros que se van a retirar son los que están en la avenida Obregón, ¿por qué motivo? Pues por las construcciones, van a tumbar banquetas, entonces también el mismo polvo, todo el mismo cochinero que se hace con ese tipo de proyectos, nosotros preferimos quitarlos y esperar a que el mismo ayuntamiento nos diga qué vamos a hacer, pero mientras los demás se van a seguir utilizando normalmente. Gracias. 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 Gracias.